Han pasado algunos años y ya no le he vuelto a ver Esperé bastante tiempo, aún no sé muy bien por qué Cuántas cosas han pasado, cuántas ya no podrán ser Ahora el tiempo le ha borrado y ni su cara la recuerdo bien Él me dijo dame un beso y no te enfades por favor Volveremos a estar juntos cuando me vaya mejor Cuando encuentre un buen trabajo y tenga algo que ofrecer Cuando pueda preguntarte si deseas tú ser mi mujer Si el sol se pone pronto en el invierno Si niega rara vez en primavera Si tarda todo tanto cuando esperas Como pudo ser Tanta ingenuidad Han pasado muchos años y ya no le he vuelto a ver Si esperé bastante tiempo, aún no sé muy bien por qué Lloré porque él ya no estaba y poderle aparecer Pero ya no queda nada, su recuerdo también se me fue Pero ya no queda nada, su recuerdo también se me fue Pero ya no queda nada, su recuerdo también se me fue Gracias.